El Evangelio de Jesucristo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El Evangelio de Jesucristo Todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas Y las necias dijeron a las sensatas Danos un poco de su aceite porque se nos están apagando las lámparas Pero las sensatas contestaron Por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras Mejor es que vayan a la tienda y lo compren Mientras iban a comprarlo Llegó el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde llegaron también las otras doncellas Diciendo Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió Se los aseguro No las conozco Por lo tanto Velen Porque no saben El día Ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Cómo les parece que la palabra de Dios, la Biblia Toma mucho la relación de los hombres con Dios Como una alianza Una alianza de bodas Es decir, nosotros siempre estamos Como estas doncellas A la espera del esposo que llega Y que nos llega a veces con su palabra A veces con sus dones Siempre con su cariño Siempre con su amor Pero hay una condición Hay que tener la lámpara encendida ¿Cuál es esa lámpara? Ya lo sabes Es la fe Es la fe que arde Porque sin la fe No hay el entusiasmo para recibir al Señor Sin la fe Mira, el Señor puede pasar Frente a ti Puede pararse frente a ti Y si no tienes fe Vas a estar a oscuras No vas a tener la lámpara De tu fe encendida Por eso Hoy Debemos recordar entonces Que No debemos olvidar lo esencial Aquellas chicas olvidaron El aceite Y por lo tanto Entraron en la oscuridad Y no pudieron ser recibidas Al banquete Hay olvidos Que no son falta de memoria Sino de amor Por eso Cómo duele, ¿verdad? Cuando no te acuerdas Del aniversario de tu matrimonio Cuando no te acuerdas Del cumpleaños De tu cónyuge Ni de tus hijos Ni de tus padres Ni de tus parientes Ni de tus amigos Cuando has cortado Toda relación Son olvidos Que duelen Son olvidos Que tocan la vida Y que a veces Realmente Nos hacen perder Momentos Muy Importantes Por lo tanto La mayor necedad Es el mayor olvido No vayamos a portarnos Como aquellas doncellas necias Que olvidaron El aceite Para la luz Que nosotros Hoy Le supliquemos al Señor Que como María Tengamos siempre El amor encendido La fe viva El entusiasmo grande Para decir al Señor Ven Esposo Yo quiero recibirte Y Él te diga entonces Entra a las bodas eternas Que el Señor te bendiga Y guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo